¿Estás luego acá? ¿Momo, te digo? Tengo hasta micrófono para vos, Momo. ¿No sabías eso, no? No sé por qué se sentó acá, igual. Así fue, de una se sentó. Como que vino acá, sí, a la nota, a participar de la nota. Muy bien, Momo se te ve. Y está muy tentado con la pile. Viste, la pile es tentadora. Sí, la verdad que el papagayo ese... Papagayo, digo yo. Qué antigua la señora, la amiga de mamá. ¿Cómo estás, Jimé? Bien. Se te ve muy bien. Recién llegada, el honeymoon. Recién llegada a la Argentina, esta vez, de verdad. Sí, una semana de vacaciones, que la pasamos hermoso. Y ahora acá, de vuelta. ¿Cómo fue el reencuentro, Momo? ¿Cómo fue el reencuentro en mis vacaciones? ¿Me extrañaste? ¿Ah, no, sos un genio. Yo soy pésima. A ver, otro. ¿Te sale un globo? Pero como que quede así, inflado, un rato. Ahí va. ¡Vamos! Muy bueno. Y a veces me duele que... ¿En serio? Bueno, vos cuando lo querés usar, lo usas, te lo dejo ahí al lado. ¿A veces te sale que se quedó tan inflado? Sí. Sí. Eso es buenísimo. Es muy talentoso. Y a veces te quedo así, pegado o no, no tanto. Sí. Y en el pelo, un poquito, no. Ahí no. En el de mamá, tal vez. Me gusta la camisa porque había como un tema, ¿qué te ponías para venir al programa o no? ¿Qué se ponía mamá, no? Sí, hubo, claro, lo propusimos que se ponga otra cosa, pero era celeste con celeste. Y tuvimos ahí problemas con la combinación. Pero me gusta, esa es muy serfoglio, un compañero que teníamos acá, muy hawaiana. Me gusta. Vamos a ver de qué se trata, ¿eh? Cómo era la preparación de mamá y el programa. La camisa de un vándalo me lo regaló Messi. ¡No! ¡Ah, no, tenés muchas primicias! Antonella, es que tiene la marca para chicos. Pero vamos a ver el video cuando te preparás y me contás todo lo de ti. La camisa de un vándalo me lo regaló Messi. ¡No! No, no quiero celeste con celeste, re feo con esto. ¿Y qué color querés? ¿O qué camisa querés? Muy bien. Está bien, celeste con celeste como daba raro. Esta es más acorde a la pileta, da más tropical. ¿No? Ese está más copé, sí. Y contame la que te regaló Messi, ¿cómo es? Una de estas, pero con verde y blanco. Bien. Está muy buena. Está bien. ¿Vos decís que la hace él, que cose la ropa a Messi? No sé, también lo compras. Está bueno esto porque te regalan ropa, ¿viste? Después tenés que hacerte la foto para agradecer. Un día que dije Donald Trump en un video que la Sido llamaba a las donas, me quisieron traer donas. ¿Viste? Mirá. ¿Te gusta desayunar con donas? Sí, siempre desayunar con donas. Ah, muy bien. Pero esto me parece que fue cuando mamá se fue de viaje, que antes no. No, ahora también. ¿También? Sí, sí, sí. O sea, cambió el... ¿Antes qué desayunabas? Antes desayunaba las otras cosas. Las otras cosas. Otras cosas me gustan. Que un danonino, ¿qué desayunaba? El danonino lo traen... El danonino lo traen McDonald's. Ah, bien. Está bien. Mucho chivo, está bien. Después nos dan cajitas y cosas, está bien, para alimentarnos. Tengo que vivir, mi amor. ¿Te gusta cuando mamá se saca fotos? A veces, ¿por qué sacas fotos a ella? Sos muy buen fotógrafo. Sí. Sí. Sos muy buen fotógrafo. Sacaste unas muy buenas. Sí. A veces ella me saca a mí. Sí. ¿Y a vos te gusta que te muestre, o más o menos? A veces le decís, no, ya está. Me gusta. No, eso lo maneja él. Esto nunca pasó, ¿eh? No, no, por eso. Es la primicia. Nunca se quiso sentar y menos hablar. Yo estoy sorprendida también de estar acá con vos, Tamparranchín, y un poco asustada. Ya está más grande. De lo que pueda llegar a decir. Mirá cuando seas más grande. ¿Tenés pensado que te gustaría ser de más grande? ¿A qué te querés dedicarte? Sí, voy a ser científico también. Sí. Y también astronauta. Qué bien. Entonces mirá cuando hagas tu primer viaje a la luna y te pasen este video. Mirá, es la primera vez que yo fui a la tele. Y hoy una viejita, yo toda así tuchidita. Mamá como es, es buena mamá, es divertida. Sí. 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 ¿Qué es lo que más te gusta hacer con mamá? No sé. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta jugar? ¿Te gusta...? ¿El mejor plan con mamá cuál es salir a comer, ir a una película? No sé. Todo. ¿Nos divertimos o no? Nos reímos un montón. Sí. Eso está muy bueno. Es divertido tener una mamá así. Baila, ¿no? Más o menos. ¿Baila bien? Más o menos. Más o menos. ¿Qué es que te ha copado con él? Ya se dispersó el niño. Se encontró el bonito. Está bien, amor. Igual no puedes decir la verdad, no pasa nada. Claro. Yo no me enojo. Cuando lleguemos a casa, la mamita te va a decir. ¿Por qué tiene esto? Eso, hay marcas si tiene batería o no tiene batería y todo eso. Y no tiene. Y hay un televisor chiquitito que te miran desde ahí. ¿Y no tiene? Sí, tiene. Tiene, tiene. Tiene. ¿Sabés de hacer voces? No. No. Sí. Sí, a ver. Tírate una. Sí, pero no quiero hacer. Bueno, listo. Hablo con mamá. Chau, listo. Chau, hablo con mamá. ¿Qué?